La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó los planes de exploración para las asignaciones en las cuales la empresa invertirá poco más de 514 millones de dólares. La Asociación Reporteros Sin Fronteras advirtió que cada vez más países presentan entornos hostiles para ejercer el periodismo en el mundo, incluso aquellos con democracias consolidadas. El presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de International Chamber of Commerce, Ricardo Ramírez, afirmó que más que preocuparse o escandalizarse por los inspectores laborales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el país debe cumplir con la ley laboral. El Papa Francisco promulgó dos nuevas leyes que permiten levantar el secreto pontificio en las denuncias, procesos y decisiones sobre casos de abusos a menores por miembros de la Iglesia. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López, aseguró que el aumento al salario mínimo no será pretexto para aumentar precios en bienes y servicios el próximo año, porque el mercado está pasando por una etapa estable en la oferta y la demanda. El impeachment expresa un abuso de poder del Partido Demócrata y es un procedimiento inconstitucional, sin precedentes, en casi dos siglos y medio de historia legislativa estadounidense, argumentó Donald Trump en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León son los que menos asisten a las reuniones del Gabinete Federal de Seguridad, que se realizan a nivel estatal, a la par de las que encabeza el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Notimex. Comunicación global.